¡Suscríbete al canal! Empezamos la cocina como la mayoría de gente que es reproduciendo las recetas que ya existen, si quieres con un pequeño toque personal y poco a poco intentamos buscar un lenguaje más local, un lenguaje territorial, hasta que en el año 94, de una manera inconsciente, buscamos un lenguaje personal. Fue importante porque los demás dijeron que fue importante. Si lo que tú haces para la gente no es importante no funciona. En la carrera de una persona y en la vida de una persona hay momentos y ahora por ejemplo en estos momentos influenciamos a mucha gente. Lo que nos descoloca un poco para bien es que ya no es solo al mundo de la cocina, sino a mucha gente el bulli es un espíritu inspirador. Bueno, es una responsabilidad sobre todo ética y moral, más que profesional. Cuando la gente te tiene como un icono y tal, tienes que ser ético y honesto, esto es sagrado y esto, pues quieran o no, te condiciona muchas veces. No, el proyecto del Bulli Foundation es para continuar haciendo cocina. No, yo cuando nos transformamos del restaurante hasta centro creativo a través de la fundación, era porque queríamos seguir creando, queríamos seguir cocinando. Nuestra vida está ligada a la cocina. La verdad es que esto hace que muchas veces dialogamos con otras disciplinas, como hoy, que hace un cocinero en una escuela de negocios, pues no es normal. Pero bueno, esto en los últimos 10 años es una constante nuestra carrera. El Bulli no se puede franquiciar, hemos podido franquiciar en el espíritu del Bulli y sin royalties, por lo que en una escuela de negocios no nos llevaríamos ningún premio. En este sentido, en la vida uno tiene que saber que, además depende de los momentos, de las situaciones, de que no se puede hacer todo en la vida. Y el Bulli, un lugar como el Bulli no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque la finalidad del Bulli es la creatividad, es la innovación. Y para la innovación tiene que haber un equipo creativo, y para el equipo creativo no te puedes desplazar. Podrías llegar a soñar de tener equipos creativos diferentes en cada Bulli y tal, pero no, es algo más. El Bulli es una filosofía de vida, no es un obstante. ¿Por qué? El Bulli no se puede traducir.